de Agua de Hermosillo, que nos tome esta tarde la llamada. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Soledad. Estamos en la orden. Muchas gracias. Estos días, hace poco, se celebró el Día Mundial del Agua y en ese sentido, pues, la primera pregunta que nos surge es ¿cómo andamos de agua en Hermosillo? ¿Cómo andamos de agua en Hermosillo, ingeniero? ¿Tenemos suficiente agua? Así es, efectivamente. Nosotros hemos trabajado a lo largo del año. Y principalmente para prepararnos para lo que es el verano que estamos viviendo, ¿no? Para tener todas las fuentes activas y de la mejor manera posible para poder entregar el agua a la ciudad. Y nos ha ido bien. Este verano hemos tenido agua suficiente. Le hemos distribuido de la mejor manera, con la equivalencia de las presiones, con los sectores hidrométricos, para tratar y dar un muy buen servicio en todo lo largo y ancho de la ciudad, tanto centro, norte y sur de la ciudad. Sí, y durante mucho tiempo, pues, prácticamente para todas las administraciones es un reto hacerle frente a las fugas, pues, por el deterioro propio de las tuberías. En fin, en ese sentido, ¿cuánto se ha logrado reducir? No sé cómo lo midan, ingeniero. El número de fugas por litros desperdiciados o por tramos dañados. ¿Cómo lo miden? Tenemos dos grandes retos y hemos avanzado bastante en ese aspecto. El primero es reparar la fuga visible que todo mundo ve en la calle tirando y va y se repara. Esas fugas las hemos inhibido o las hemos bajado a que se presenten en función de bajar presiones. Con los sectores hidrométricos nosotros hemos bajado en un poco más de 10 años de reparar 30.000 fugas al año, le hemos bajado a reparar 18.000, 17.000 fugas al año. Esto es completamente significativo. Es decir, se nos presentan menos fugas a lo largo del año que hace 10 años. Porque van regulando la presión en las tuberías, ¿eso es? Exactamente. El otro frente que empezamos este año con mucha fuerza, con un equipo especializado, es encontrar las fugas no visibles. ¿Cuáles son esas fugas? Son fugas que existen que no sabemos de cuánto tiempo, pero sabemos que son de un tiempo prolongado y que se nos están yendo al drenaje o al subsuelo. Son fugas que no brotan en el exterior. Las andamos localizando durante las madrugadas. Andan unas brigadas especiales con un equipo sensor para localizar esas fugas y en la mañana se atacan con equipo especializado también para poder abrir excavación y repararla. A esa fuga nosotros le llamamos que andamos encontrando un gasto perdido que nunca le íbamos a ver si no nos ponemos a buscarlo de esa manera y esperemos alrededor de 100 litros por segundo encontrado a raíz de eso y vamos por 600 litros a encontrar. ¿Es un equipo muy especializado? ¿De dónde lo traen? Se compra, está en el mercado, se le llama geófono. Es un detector de sonido. Y nosotros aprovechamos las medias noches cuando la ciudad está en reposo a lo más posible para que brigadas puedan trabajar con el oído atendiendo con el sensor donde nos manifiesta un sonido. Es muy probable que tengamos una fuga. Y ha sido muy acertado las detecciones, entonces encontramos ya en la mañana excavamos y ahí está la fuga que efectivamente se nos estaba yendo a una línea de drenaje o al subsuelo o a alguna alcantarilla pluvial. Se repara y nosotros contabilizamos ese gasto que es un gasto perdido, lo recuperamos para entregarlo nuevamente a la red, pero de mejor manera porque esa agua no la estamos aprovechando nadie. Oiga, ingeniero, finalmente, dígame, hemos visto agua por el canal del Vado del Río. ¿De qué se trata esa agua? Bueno, esa agua tiene, a raíz de los niveles de la presa del Molinito, como recordamos el año pasado, tuvimos vidas muy extraordinarias que nos dieron muy buenos niveles del Molinito. Sin embargo, también se hizo un desfogue de la presa. Toda esa agua se infiltró, entonces los niveles friáticos, los mantos friáticos de los alrededores de Hermosillo mejoraron bastante. Cuando suele pasar eso aquí en el Vado del Río, en el piso, en lo que es la base del canal, se manifiesta como si fuera un manantial, empieza a brotar el agua. Es agua que viene o proviene del manto friático que recarga propiamente el Molinito. Bien, pues le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y siempre, pues, todos los espacios, no está de más recordarnos la importancia de cuidar el agua, de no desperdiciarla en un estado tan desértico como Sonora. Gracias, ingeniero. A la orden. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya nos vamos. Ya viene el maestro Ruiz Quirín con toda la información de primera mano. Quédese en TVD Primera Plana.